Vamos a empezar Los objetivos, así está No ponéis lo de puntos, pero supongo que luego contabilizáis puntos o algo así, ¿o no? Vale, no es que como decirlo, de que se mete canasta para quitarse el virus, para yo no sé qué Vale Pues quizás ahí tendríais que explicarle un poquillo más claro lo de los objetivos de consecución Y ya que el equipo más numeroso tras la última hora, o sea, los que sigan vivos más, ¿no? Al final son los que... El equipo que más miembros tenga Pero también aparte hay puntos, porque luego los ponéis por aquí, ¿no? O sea, el equipo que más miembros tenga suma un punto Vale Y entonces la persona que más tenga puntos será la que gana Vale, pues entonces eso es lo que tenéis que haber puesto en lo de consecución Igualmente aquí cuando ponéis tantas cosas de clasificaciones y calificaciones Lo que tenéis que decir es el por qué O sea, la frase incluye todos los símbolos Juego colectivo con etapa de cooperación y oposición donde trabaja Ya, pero si lo que quiero decirte es que si iniciales velocidad, ¿por qué se hace esto? O sea, como que me justificas cada pequeña, ¿12 años? Mayor de 10 años, ¿por qué? Sí, está explicado debajo, fue muy directo y recomendado a partir de 12 años Sí, lo sé, sí que se lee, ¿eh? Pero si yo lo que quiero decirte es que me lo justifiquen, no que me digas el por qué O sea, que me digas el por qué Perdona, que me digas el por qué No que me escribas lo que significa el símbolo Que me digas el por qué Porque es para mayores de 12 años, por esto Y bueno, en los gráficos parece que está más o menos bien Ahí hay una cosa muy rara que no entiendo muy bien Que son unos jugadores y salen otros muy chiquitillos No, no, aquí, aquí Los jugadores son los círculos ¿Y los otros chiquitillos? ¿Qué son los chiquitillos? Los jugadores pequeños Son conos ¿Estos son conos? Los triángulos Los que son morados cuadraídos, yo chiquitillo Es que están debajo porque, o sea, están más chicas porque van debajo Exacto Ah, pues era lo que no entendía muy bien Porque van debajo, van a subir a la pantalla Sí, sí, vale, pues venga, vamos a intentar A ver, lo primero de todo Todo el mundo se ha mirado el vídeo que mandamos ayer, ¿no? Sí Aquí estaban comentándolo Bueno, pues era una pequeña explicación para que ahora cuando la firma fuera más fácil Pero bueno, lo vamos a explicar también es que va a ser súper claro Nuestro juego se llama Pandemia Nuestro juego se llama Pandemia Y va, pues, basado más o menos en el COVID Entonces va a haber un equipo que va a ser sanitario y un equipo que va a ser infectado ¿En qué equipo voy a estar? No lo voy a saber hasta que empecemos Porque en función de lo que hagáis, vais a ser un equipo de hoy Cuando se han definido los equipos, es que van a ser el campo de los sanitarios y aquel de los infectados Los sanitarios, ¿qué tienen que hacer? Van a tener que construir una muralla Y luego, al final de la partida, los infectados van a intentar derribar Por lo tanto, la muralla tiene que ser la más consistente que podamos O más difícil de derribar Tiene que tener, en la base, seis conos Y tiene que tener tres partes Obligatoriamente Si la muralla no está así, ganan automáticamente los otros ¿Vale? Entonces los sanitarios estarán uno aquí y otro allí Y para construir la muralla, que será con los ladrillos triplásticos Tengo mi ladrillo, voy a encender el ciza Y cuando llegue al centro, la construyo desde la línea negra ¿Vale? Y entre los de izquierda y los de aquel lado, iréis construyéndola ¿Os habéis enterado de cómo va el ciza? Sí ¿Tan de verde a verde y a verde y a la línea negra? Le toman a la línea negra y por ahí se va a gastar Luego, ¿quién es otro lado? Dos kilos negra Si conseguís detectar alguna Venía al centro de la pista En el vídeo salía claramente como se hacía Donde estará esperando un sanitario Os subiréis el barco sanitario y tenéis que tocar una de las dos baratas La que vosotros queráis Si la toca es, os ponéis para el equipo de sanitario Y el equipo de sanitario ha implementado un miembro ¿Qué pasa? Que cuando vayas a coger la espalda Los que no han metido canasta Van a estar ahí en la línea negra Y dan los balones como espuma En caso de que estén, cuando estéis montados Los dos serán infectados No todos que iban montados ¿Sí? Sí Ahora cuando nos apagamos para allá Hacemos un pequeño ejemplo Para que sepáis cómo hay que actuar Si yo he metido y soy infectada No espero a que venga un sanitario Porque los sanitarios van a su bola Tenéis que gritar sanitario Y vas a ir a más Y desde el centro No me vale que te cojas allí Que toda la pared está al lado Hay que ir al centro Y ya, subirse y tocar Y mientras tanto, aunque me va A los que nos están intentando Que seamos todavía de este equipo Vale, una vez que termine esa fase Llega la última fase Que es la que se ha construido la muralla Y los sanitarios O sea, los infectados van a intentar Entonces, os colocaréis un sanitario Y la muralla está en esta línea negra Entonces, de uno en uno Iréis tirando Quien le dé a la muralla Tiene 10 segundos Para pillar al máximo número Para la sanitaria es posible Para expandir el equipo Vale Y ya está Y ahí tenía el juego Quien tenga más bien regla el equipo Ayudado Intentaremos hacer Por favor, solo Tres Lo digo Eh, alguna duda No, pero solo No, no, no Una cosa Cuando los Los infectados Tienen que hacer el palón de gola de cuba Como después tienen que tirar un tiro Pero el palón de gola de cuba Tienen que dejar el palón de gola de cuba En la mesa En la silla En la portería Para que no se... Para el palón de gola de cuba Vale Vale, pues Entonces, para empezar Tenéis que ir moviéndonos por el espacio Y cuando nosotros, digamos, pandemia Tenéis que coger O una pelota O un ladrillo Los ladrillos a las derechas Las pelotas a la izquierda Vosotros apoyándonos por el espacio Y cuando alquitamos Cogemos un objeto Venga, vamos Eh, Mariano No sabía que había una pantalla Qué chulada Construí unos 4.000 símbolos A ellos Por aquí también Vamos, amigos Vamos, amigos Vamos, amigos ¡Bandemia! Sí, a los niños KassAn misinformation Van a ir Gracias La$ Allah La$ Allah ¡Ah! ¡Hasta la cosa ¡MARIOD! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¿Se las ha sumado? ¡Si quiero! ¿Se ponía una rica al que pasaba? ¡No! ¡Que te venga! ¡Que te venga y se los! ¡Sí! ¡Y no ponemos la bacha! ¡Que te venga! ¡Que te venga! ¡Genias! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dico! ¡Dos! 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 ¡Y uno! Dos, tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, diez, dos y uno. 10, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Vale! ¡El lleno de supermigo se enrique! ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 5, 4, 3, 2, 1, 7, alentan. 5, 4, 3, 2, 1, 7, alentan. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Estamos allí! ¡Y cuando yo digo esto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Uno allí y otro allí! ¡Gracias! 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 ¡Bail! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Mira este vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, no! ¡Venga! 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 ¡Preparados! 5, 4, 3, 2, 1... Claro, porque el programa aquí no se ha terminado. Yo tengo que adaptar el que tengo. O sea, que te vas a venir, ¿no? Pero yo te meto, ¿eh? 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... ¿Está bien? 2, 4, 3, 2, 1... ¡Gol! ¿Qué queda? ¿Qué queda? Virus... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gol! Ana, ¿qué ha pasado? ¿Qué queda? 16, 16... Ahora cambia, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!